Buen equipo, perdón, la camiseta de River A los muchachos La nueva camiseta de River, a ver Como verán, inspirada en la vieja querida y gloriosa máquina de River Plate Con el botón Me gusta No están las tres tiras sobre los hombros Me gusta, me gusta Nada, cómoda, la verdad Con orgullo, como decimos siempre Y bueno, a disfrutarla Y lo bueno, Pity, Johnny Que cada vez que van presentando nuevas camisetas Van revalidando y van avanzando y van haciendo historia Haciendo la historia de River cada vez más grande, ¿no? Sí, sí, buenas noches, de todo Gracias por estar acá Y bueno, es la idea, ¿no? Siempre ir por más Ir por nuevos objetivos Y bueno, es lo que este club te demanda ¿La extrañabas? ¿La mirabas por televisión, por internet, en diarios? Sí, la verdad que sí Buenas noches Para nosotros es un placer Es un orgullo Vestir esta camiseta Y bueno, la verdad que sí Se extrañaba, acá estamos Era el momento de volver Y agradecido